¡Oh, qué ilusión sentir amor enajenada, llena de pasión! ¡Oh, qué placer poder vivir jugando siempre con tu corazón! Yo soy así, yo soy así, de una gran hembra a una gran gachí. Así soy yo, así soy yo, la fiel estampa de la pasión. ¡Modificar, modificar! El ideal de la exportación. ¡Modificar, modificar! Cuando me bese morirás de amor. ¡Morir! ¡Morir! Soy soñador de toros y cumples, ya estoy aquí, cerca de ti. Voy a estar junto a tu corazón, y no me marcaré. Al valor de tu amor, y hacia el altar, poder llevarte al fin. ¡Morir! 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 ¡Mor Fuerte, maestro. Fuerte, maestro.